Esta noticia que sacude a Hollywood y a tres generaciones de los amantes del séptimo arte, la muerte del actor Robbie Williams. Hace unos minutos se reveló la causa oficial de la muerte, las autoridades confirmaron que fue un suicidio. Nuestro corresponsal en California, Néstor Metancourt, tiene todos los detalles. Él está exactamente en el Paseo de la Fama, justo donde está situada la estrella del artista. Néstor, muy buenas tardes y qué es lo que se sabe. Saludos desde Los Ángeles, California. Nos encontramos aquí en el... Néstor, muchísimas gracias. Sin duda, como usted lo decía, el mundo está triste. Siete millones de tweets en 15 horas se reflejan la popularidad del genio de la comedia. Partió uno de los actores más queridos de la pantalla grande. Para muchos, el más intrépido desde Chapman. Sin duda alguna, su carisma era impresionante. Hoy, el mundo del espectáculo expresa la tristeza que genera la muerte. La primera crema corporal vive abajo. Lo podemos llamar así, se destacó por innumerables interpretaciones en la gran pantalla. En 103 películas con sus personajes nos hizo llorar, reír e incluso hasta asustarnos. Así es, Cata. Pasó de la comedia a la ternura e incluso a ser villano indescifrable. Se fue sin estrenar dos cintas que preparaba. La noche del museo 3 y Mrs. Dodd Fire 2. Robin Williams dejó un león. Hemos contado aquí en espectáculo RCN, Robin Williams, según algunas versiones, se habría suicidado. Paradójicamente, hace 16 años, el actor protagonizó la película Más allá de los sueños, en la que interpretó a un médico que luchó por salvar a su esposa del infierno, luego de que ésta se quitó la vida. Hermosas frases inmortalizaron el papel de Williams en esta cinta, que ganó el Oscar a Mejores Efectos Especiales. La gente buena acaba en el infierno porque no logra perdonarse. Las noticias, al parecer, el segundo hijo de Shakira será un varón. ¿Quién no se ha enamorado, quién no ha llorado por una decepción amorosa o incluso dedicado una canción de Roberto Carlos? Pues yo le debo confesar, Cata, que a mí me fascina este cantante y nuestro editor musical, William Rico, entrevistó en exclusiva al cantante brasileño en Río de Janeiro, quien presenta hoy su nueva canción, Este Tipo Soy Yo. Cuando nos abraza... ...esas entrevistas maravillosas. Y ahora les voy a hablar de mi tema favorito del concurso nacional de belleza, porque les cuento que el departamento de Antioquia estrena Soberán... ...que nos asusta a todos porque al parecer Antonio de la Rúa quiere seguir los pasos de Shakira y Fernan Martínez sigue acusando a Juanes. Y dígame, si no, ¿qué mejor persona en Colombia para contar todos estos detallitos picantes y de la negra Candela? Estos son los 120 segundos de Candela con la negra. En todas partes, si es fácil contagiar... ...pero Pablo León Jaramillo será recompensado. Así es, Catalina, no se puede perder esta noche el capo 3, porque hay acción, romance y muchas aventuras. Al capo lo pusieron... ...receta del día, les tenemos hoy lomo salteado con papas rostizadas. ¡Qué delicia! Aquí los secretos del buen sabor con nuestro chef invitado, Francisco Pornelis, y su invitado, Jason Chapo. Amigas y amigos de nuestra tele...